El verlo en un video, en una actuación, en un escenario de esos impresionantes con una orquesta sinfónica detrás es una cosa, pero íntimamente aquí conversando con el que él se pare y nos haga un poquito de taps, es otra experiencia que me gustaría compartir con ustedes. ¿Qué tal Max? Claro, claro. Ponemos la música. Ok. Bien. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 Ya vieron ustedes, estoy seguro que habrán pensado que me quedé corto cuando les di lo que les iba a hacer Impresionante, fantástico Increíble, yo pensaba que íbamos a hacer una cosa y hiciste algo todavía más extraordinario Gracias No estaba improvisando solamente ¿Cómo aprendiste a hablar español? Lo aprendí aquí en Nueva York porque estaba interesado en viajar a Cuba y aprender la música y la cultura afrocubana Y entonces estaba pensando que mejor aprende el idioma ¿Y el trabajo lo realizaste en Cuba o lo realizaste aquí? Empecé aquí con estudiar percusión y mezclar la información percusiva de los instrumentos con mi técnica de zapatos y la técnica de tap Y también con mis manos en mi cuerpo sin los instrumentos Yo nunca vi a Feria de hacer haciendo eso Es un poco diferente, sí Hay mucha gente que estoy seguro que en este momento quisiera saber un poco más de ti Tal vez conocer tu música o ponerse en contacto contigo, tal vez aprender a bailar, qué sé yo, qué pudieran hacer Pueden visitar mi sitio web Pueden visitar mi sitio web que se llama mxplk.com y también rumbatap.com Max, muchísimas gracias Igualmente, muchísimas gracias a ustedes Continuamos Continuamos